Oh, Lorena, ¿cómo estás tu cucu? Estamos en Cuculambia Qué lindo es tu cucu, tan bello tu cucu Redondito y suavecito Qué lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón Y te toca por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar, pero quisiera tocar Anda y no sea malita, si quiero una tocaíta